Hola, mi nombre es Alexandra Somoano, para los que no me conozcan, y hoy les estaré hablando de los logaritmos y de la mente logarítmica. Ok, a estas alturas creo que todos ya sabemos que son los logaritmos, en caso de que no, lo voy a explicar a continuación. Supongamos que quiero saber a qué número, a qué potencia tengo que elevar el 10 para obtener el 10.000. Es aquí cuando recurro a los logaritmos, el resultado sería 4, o sea, 10 por 10 por 10 por 10, igual 10 a la 4, igual 10.000. Ahora pasemos con otro ejemplo para que sea más claro. Ahora con el 1.000, ¿a qué potencia tengo que elevar el 10 para que me dé 1.000? La respuesta sería 3, o sea, 10 a la 3, o sea, 10 por 10 por 10. Vamos a comprobarlo. Salió 4. Ahora comprobémoslo con el segundo ejemplo. 3.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 10 a la 10 igual a 1 por 10 a la 10. 1 por 10 a la 10. En otras palabras, y quizás de una manera más sencilla, ¿cuál es el valor de x? Ahora representémoslo de otra manera. Ok, de una manera lineal. Tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Creo que todos ya sabríamos sus resultados y cómo estaría escrito. 1, 2, 4, 8, 16. Ahora, ¿qué pasa si agregamos los números que faltan? Entre el 1 y el 2 no se encuentra ningún número. Entre el 2 y el 4 se encuentra el 3, entre el 4 y el 8, el 5, el 6, el 7, y el 8, el 16, 7 números que van del 9 al 15. Entonces, si lo representáramos de una manera lineal normal, sería así, ¿no es cierto? Y de una manera en logaritmos, sería así. ¿A qué voy con todo esto? Digamos que, bueno, te pregunto, ¿qué número, según tú, se encuentra entre el 1 y el 9? Es muy probable que me hayas contestado 5, ¿no es así? Bueno, ¿qué tal que le hacemos esta misma pregunta a un niño de aproximadamente 5 años? Él quizás vaya a contestarme que es 3. ¿Pero por qué? Porque nosotros pensamos en logaritmos, naturalmente. Nos educan a que pensemos de otra manera. Entonces, en base a la escala de hace rato, a la representación de hace rato, el número que queda en medio sería el 3. El 1 está exactamente a la misma distancia del 3 que el 3 del 9. En cambio, en una escala, en una representación normal, el número de en medio sería el 5. Bien, quise hacer la comprobación, porque realmente no lo creía. Y le pedí a dos familiares, uno de 7 años y otro de 4 años, que me dibujaran del 1 al 9 en una línea. Y evidentemente no les puedo mostrar la foto real, porque si no, ¿con qué estaría grabando? Pero, lo puse tal cual como era. Y esto fue lo que pasó. El niño de 7 años me dibujó esto. Y aunque, claro, las distancias no son exactas, porque es un niño, realmente el número que queda en medio es el 5. Y el 3 queda de una manera más normal, como creo que a todos nosotros nos pasaría. En cambio, pasó una cosa totalmente diferente con el niño de 4 años. Él lo representó con logaritmos. Y honestamente fue muy sorprendente para mí. El 3 queda exactamente en medio. El 3, aunque tampoco es perfecto, queda en medio. Porque a él todavía no lo educan con una mente matemática exacta todavía. En cambio, al otro niño ya pasó por eso. Y por eso escribiría como nosotros escribiríamos. Lo mismo pasa con los años. Cuando tenías 10 y cumpliste 20, lo sentiste como mucho tiempo. Sin embargo, cuando de los 20 pasaste a los 30, aunque es la misma cantidad de años, no lo sentiste como tanto tiempo. Y no te volviste a sentir así como te sentiste al principio, cuando de los 20 cumpliste 40. Porque pensamos de una manera logarítmica. Es un poco complicado de entender. Espero les haya ayudado a entenderlo un poco más. Aquí en dibujo está de una manera más correcta. Y bueno, un agradecimiento especial a mi profesor de matemáticas, Abelardo Orihuela. Espero que les haya ayudado a entender un poco más esto. Y bueno, adiós.